El Webtoon vs el K-drama de Never The Less Hola lectores y lectoras de YouTube, yo soy Ari y hoy vamos a estar hablando, platicando, chismeando acerca pues de este K-drama Webtoon de Never The Less Les comento que si va a tener spoilers de este video, vamos a hablar absolutamente de todo Hablaremos del Webtoon y del K-drama y la verdad es que a mi el K-drama complementa, desarrolla, agrega Muchísimas cosas de la trama que el Webtoon no lo hace, el Webtoon realmente nada más se limita Pues a lo que es la historia de esta Navi y de Jeon También esta parte yo la entiendo por el formato de Webtoon que pues son prácticamente como ilustraciones, animaciones Y pues los capítulos abarcan muchísimo, o sea lo que son las ilustraciones, los diálogos pues abarcan mucho Entonces yo entiendo, así suelen ser muchos de los Webtoons realmente Pero este en específico yo les puedo decir que me quedé mucho con muchas ganas de saber más Pues acerca de estos personajes y también como de cosas de la trama que como que va muy deprisa el Webtoon Entonces todo es demasiado rápido, incluso yo les puedo decir que el Webtoon te lo puedes leer en un día O hasta en dos por lo mismo que es muy breve, pero yo entiendo porque es el formato del Webtoon Vamos a hablar acerca de los personajes y la verdad es que a mi una cosa que me encanta de los dramas Webtoons que hay Es que se respeta mucho, o sea los personajes principales, o sea te los ponen tal cual hasta casi casi con la misma ropa Y eso me encanta, incluso como el póster del Webtoon muchas veces te lo recrean Y pues te lo hacen para el K-drama y eso pues de entrada a mi me fascina Vamos a hablar de nuestra protagonista, nuestra queridísima Navi Que pues para empezar ella ya tiene esta referencia, o sea de entrada nos dan esta referencia de que pues a ella ya le rompieron el corazón Entonces la lleva como a cuidarse, por eso yo creo que se porta así de esa manera con Park Geun Con pues el hermoso de Song Kang Entonces ya con esta referencia como que ya uno parte de por qué ella toma esas decisiones o esas actitudes Realmente creo que se justifica bastante La verdad es que qué voluntad amiga, porque yo con Song Kang, con el Jump Park yo no podría También un aspecto que me gusta pues de Navi o de esta historia o de esta trama de cómo lo realizaron también en el K-drama Que igual que el Webtoon, ella te narra la historia, ella realmente es como la narradora Sale sus pensamientos a lo largo de toda la trama Pues un aspecto que a lo mejor no me gustó de la Navi Y que muchas veces como que nos lo quieren plantear así siempre Sobre todo pues los K-dramas que se romantiza mucho Pues que al final, o sea el fin último no siempre es el romance o el noviazgo O sea, tú pudiste andar con el Jun un ratito más wey Pero pues como que también por la referencia que tiene esta chica Pues dices, bueno, se entiende, se comprende Aparte si también es lo que ella está buscando pues está bien Vamos a hablar de nuestro queridísimo Park Young Que pues él nada más anda viendo a ver qué O sea, en verdad dónde pega chicle, anda viendo pues prácticamente eso Y pues se entiende Pero también como que ya después te lo replantea que el wey está solo, ¿no? Que pues nuestro queridísimo Song Kang, amamos Pues está solo, como que realmente no hay algo que lo llena Entonces de esta manera pues él lo demuestra y trata de llenar esa parte El personaje de Young no sabe lo que quiere Y es ahí donde se da cuenta de que realmente sí se enamoró de Navi Como que al inicio como que se ve que todavía quiere jugar con ella Cuando ella se resiste Y pues ya después como que dice Wey, sí la quiero Sí me gustó Pero también no hay que romantizarlo tanto al wey O sea, es que una parte de mí dice sí Pero no, está mal porque también se portó como un patán Diferente, digamos, sí del webtoon y del k-drama Que es como parte importante donde se quiebra esta relación de Navi y Park Porque déjenme les cuento que en el webtoon Realmente Young, Park Young, está enamorado todavía como de un amor anterior Que es esta chica que se llama Soa, que es como su amiga Entonces como que todavía él realmente sí la quiere Y ahí es donde Navi en el webtoon como que le dice cosas a ella Ella le dice cosas a Navi, como que las dos quedan mal, por así decirlo Como que se pelean Y realmente es que Young se pelea y se enoja muchísimo con Navi Porque arruinó como eso con Soa Bueno, no sé si se llama Soa Pero pues esta chica que es la amiga de Park Young Entonces como que ahí es el quiebre en el webtoon Y pues todavía Park Young en el webtoon le iba a hacer una venganza O sea, que iba a seguir jugando con ella Y pues después la iba a botar O sea, la verdad es un patán O sea, señor patán, que yo decía, wey, no O sea, Navi, tú no te quedes con él, wey Pero pues sí nos lo traen diferente Muy romantizado acá en el kdrama Porque pues acá en el caso, pues no O sea, está totalmente acá Señor que se da cuenta que pues sí que era la Navi Algo que quiero decir de, pues, a Uncan en general O del personaje Es que el inicio del kdrama hubo muchas críticas a su actuación Que incluso mucha gente dejó de verla O sea, de ver la serie Y yo así de, wey, o sea, no es para tanto, wey O sea, si es un fuckboy o como quieran ponerle Pero, o sea, a mí la actuación me agrada Porque pues él ya con su simple presencia Ay, wey, no, no es cierto Pero pues yo digo, wey, es que al final es como serio Pero a la vez sí se vio divertido También cuando quería coquetear con Navi Y pues sí, o sea, yo entiendo que Digamos de un capítulo 5 en adelante Al 9 más o menos O sea, a los dos se les ve una cara de que, wey O sea, animate poquito También es una parte en la trama que dices, wey, o sea En muchas partes nomás eran las caras de ellos tristes Con musiquita de fondo Entonces dije, wey, me dieron mucho de eso Para que ya lo notara Dije, wey, es mucho, wey Que se dan cuenta que se extrañan Ya, lo alargaron bastante Y eso que solamente Fueron 10 capítulos Antes de seguirte platicando de esta historia No olvides en suscribirte aquí al canal Y seguirme en mis redes sociales Aquí te voy a dejar mi Instagram Para que vayas a seguirme Ahí actualizo absolutamente todo Así que no olvides en suscribirte Un aspecto que, pues de entrada, amigos De entrada con el kdrama Los primeros capítulos, wey O sea, el contacto que tienen O sea, súper hot Súper sensual, wey O sea, eso no se ve en los kdramas Ustedes saben Y es como para el capítulo 3, capítulo 4 Que ya hayan tenido sus cosas Dices, wey, o sea Qué hot Me encanta De hecho, eso fue un aspecto Que me atrapó, pues muchísimo Porque ustedes saben que En los kdramas O sea, se agarran la manita En el penúltimo capítulo Casi, casi Ya el beso al final Entonces, pues sí fue un aspecto Que dices, wey Qué hermoso Y aparte como te ponen las escenitas Dije, wey Esa navi, ese park Háganle Háganle ahorita mismo Y pues yo les puedo decir Que a mí me gustó más El kdrama, honestamente Que el webtoon Del webtoon Pues es que a mí Me atrae mucho Pues eso Obviamente la lectura Las ilustraciones Que la verdad Están muy padres Están muy bonitas Pero el kdrama Me gusta más En que sí le metieron más De su trama Le metieron más Un poquito De más Cosas interesantes Porque también yo siento Que no tiene tantos Boom ¿Saben? Como que plot twist O cosas por el estilo Realmente nada más Es como Pues navi Con park Dándose cuenta Que se extrañan Diálogos intensos No se hablan Y pues la navi También con su amigo Dogio Me parece que se Se llama Dogio Y este chico Que la verdad Es que es un amor En verdad A mí me encantó Pero también yo entiendo Que pues al final Si no se da Si navi no lo siente Pues también no tiene Por qué Corresponderle A pesar de que Él sea un amor Otra parte que también Me gusta de park Guión Es como esta referencia Ay wey de las mariposas Porque ya muy chateado Wey de las mariposas Aquí allá Por el otro lado Y pues él dice Como que al final En uno de los últimos capítulos Como que Ay deja salir a las mariposas En referencia Que pues ya no va a ser Tan egoísta Los voy a dejar volar Y es precisamente Donde le dice Como a la navi De que wey Terminamos tu obra Y ya me alejo de ti Y pues ya en ese Se dan cuenta De que se aman Se adoran ¿Y qué pasa? Pues pasa que Terminan juntos Pero aquí yo tengo No sé No es que siento Que nos vendieron Tanto el hecho De que El dolor Como que ya Hasta navi Ya se veía Como que saliendo Un poquito Y como para que Terminaran ya juntos Como que no Al final se me hizo Muy antinatural De la trama No sé si me explico O sea me agrada Me agrada Porque yo soy una romántica Wey Y que se queden juntos Y que se amen Para siempre Sí Bueno no tanto así Pero Pero sí digo No sé Se hubieran quedado Como que navi sola A lo mejor sí No digo que con el otro chico Tampoco Pero sí digo No lo sé Después sí que sí Pues me agradó el final Pues es un final Que hace feliz Pues aparte también Pues esta referencia Perdón Llevo a meter cosas De Love Alarm Lo siento Pero sí O sea ya teniendo La referencia de Suno Con Kim Jojo Que le fue muy mal Dices bueno Quería ver un final feliz Así con Son Kan También les quiero hablar Acerca de las tramas secundarias Que yo siento Que totalmente opacaron La trama de John Y de Navi Porque les dije Que pues es lo mismo O sea ellos llorando Con musiquita de fondo O sintiéndose muy tristes Con musiquita de fondo Realmente yo siento Que lo interesante Interesante Fue como muy al inicio Y después como que se perdió Y agarró mucho el ritmo De tristes 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 Pasa algo Terminan juntos Entonces como que Sí me hubiera gustado más En la narrativa La verdad Aunque lo hubieran inventado algo Está bien Pero sí las tramas secundarias Opacaron totalmente Esas Digamos Está la de Vidna Con el chico La verdad es que yo nada Estaba esperando Cuando salían estos dos Chicos Como que su romance Y sobre todo la de Sol Y Jiwoo Me parece que se parece No sé cómo se llama Pero Sol Así se llama la chica Este romance Entre chicas Que dije Güey es la cosa más bonita Más hermosa Y yo no había visto Un romance así En algún que hay drama Entonces a mí me encantó Me fascinó Pero sí hay una historia De relleno Que son como los administradores De la universidad Que sí están totalmente De relleno O sea yo dije Güey O sea como por También les quiero comentar Aspectos que me gustaron De la historia Por ejemplo pues la intro ¿No? La intro a mí me encantó Yo dije Güey Yo enamorada con Song Kang Hasta el final La música Yo creo que la música Es súper importante Porque también es muy buena Es muy buena También hay algo Que yo no he visto En otros key dramas Que es como O sea no he visto A lo mejor sí hay Eso es otra cosa Que sí haya A que yo haya visto Hay unas tomas Unas como Tomas de cámaras Que son muy interesantes Que dije Güey O sea esto está muy bien Me agrada Digamos que Yo me acuerdo que hay Un plano secuencia Que como que levanta El evento También había unas tomas Como muy interesantes Unas como propuestas Y dije Güey Me agrada También algo muy importante Aquí Es que hay unas tomas Que son como el webtoon O sea literal Lo llevaron como tomadas Del webtoon Pues al key drama Y eso dije Guau está muy interesante Pues esto Digamos cuando habla Pues el ex novio De Navi El que es el maestro Como que se le ve La parte cortada Y literal es como La ilustración del webtoon Y yo estaba de que alucinada Y ya para finalizar Esta comparación Entre el webtoon Y el key drama De Never The Less Quiero hablar acerca Del final del webtoon Y del key drama Comparándolos Y es que sí Terminan distintos Prácticamente En el webtoon Navi Comienza a salir Mucho con su amigo Dogio Y se deja como Esta abierta Como que se va Iniciando el romance No se concreta Pero como que Van a seguir saliendo Estos dos chicos Como que a lo mejor En un futuro Si se hará Pues se hará Este romance Se deja muy abierto Ahora sí que al lector Pero pues John Park Como que este John Siguió enamorado De su amiga Se enojó con Navi Y siguió saliendo Con muchas chicas Incluso Navi como que Al final del webtoon Lo ve Y él como que Da esta referencia De que deja ir A sus mariposas Como que ya no Están egoístas Y las deja ir Es como una analogía En lo que sucede Con él y con Navi A mí me agradan Los dos finales Pero es que realmente Pues yo por ser Una señora romántica La verdad Pero también Como que no Me gustaba mucho Que Navi Se quedara con Este John Porque yo sentía Que Navi La verdad Sí merecía Muchísimo más En aspectos generales Yo les puedo decir Que el key drama Me gustó Me agrada Aparte de que ya No vamos a ver Al Sonkan Porque se va Al servicio militar En un rato Hasta aquí Ya este video La verdad Es que ya Eché mucho chisme Fangirli Como siempre Me encanta Y pues sobre todo Estas historias También Pues si les quería Hablar del webtoon Del key drama Y dando también Mi opinión No olviden seguirme En mi instagram Porque generalmente Ahí actualizo Absolutamente todo También como Un poco de la agenda Del canal Como qué es lo que se viene Que la verdad Se vienen cosas Muy interesantes De key dramas También de webtoons Y pues de literatura Pues ni se diga Entonces Nos vemos la próxima semana Con un nuevo video ¡Gracias!